¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un juego solamente, no pasó nada Perdí una partida ¡Uy! Te tomas dos minutitos Te comes una sactu Unas palomitas Te pones a ver un video en YouTube Una serie Una película Lo que quieras Y regresas a la grieta del embujador Con eso Andamos chidos Un cartazo ¡No, no! Esto huele Estamos de más arriba doble es un big knife por si no se mueve y es y 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 Si me matan Bueno, papá, esa win Act 2, bro Easy, bro Ya ven, raza Un act 2, para jugar así Un act 2, para jugar así